Pedro de Flores Tonda, rasga tu manto azul Señora del pecado, luna de mi canción Mírame arrastrando junto a tu corazón Incienso de besos de hoy Escucha mi rezo de amor Virgen de medianoche, Virgen eso eres tú Bajaré las estrellas para adornar tus pies Incienso de besos de hoy Escucha mi rezo de amor Virgen de medianoche, cubre tu desnudez Bajaré las estrellas para adornar tus pies ¡Qué bonito!